Día número 4 Llegamos a San Juan, Puerto Rico Vamos a ir a desayunar primero en el restaurante Y ya luego pues Vamos a hacer lo que vayamos a hacer El día de hoy Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Estás bien ahora en tu sábado? Sí, gracias Gracias Vamos a disfrutar de tu día Gracias Que dice ahí, va a explorar, a caminar Vamos al 11 a comer en el restaurante Y ya nos vamos Vamos a desayunar No pudimos ir al restaurante porque ya estaba cerrado Así que vamos a comer aquí en el buffet Y lo que había Porque no había muchas cosas Así que se están comiendo buen provecho En el cuarto otra vez vine a buscar mi sobrerito Porque el sol aquí va a estar heavy Ayer me traje Tengo uno blanco Me lo tuve que haber puesto ayer Pero no me acuerdo de eso Pero bueno, vamos ya Ahora sí Exploraremos Puerto Rico Puerto Rico A ver si veo Bad Bunny por ahí Sí, vamos a visitarlo A ver si vamos a visitarlo Voy a decir Voy a textarlo cuando llegamos el servicio Y vamos a visitar Así que bueno Ya vamos a ir a A ver qué vamos a hacer Y obviamente ustedes nos van a acompañar Llegamos Good morning Good morning Vamos a caminar Good morning Ready for some pictures Just lift the head Just lift the head Just lift the head Just lift the head Put this on top of it Ah, nunca habíamos venido a Puerto Rico Me gustaría venir Pero a explorar Oh, mira, tienen la tabla De quedarnos De quedarnos Como una semana Me gustaría venir Mira Walgreens, baby Condición Sí Ya, estaré aviznando ahorita Pero bueno Vamos a ver Vamos a Como Estamos haciendo Nos paramos en un lugar Y pues Buscamos en Google Vamos a ver qué hacemos Miren, aquí hay un Walgreens Todo esto es como un centro comercial Las calles están espectaculares Claro, pero esto es turístico Sabes Pero bueno Vamos a ver Fíjense Calle Paseo de Colón Calle Paseo De Colón Calle Paseo de Colón Vamos a caminar para allá Mira, todo se ve lindo I love it Claro, esta es la parte turística Normalmente la parte turística es bonita Pero uno nunca sabe ya Cuando vas a Puerto Rico Puerto Rico Me encanta Es bien colonial Mira, baby Miren qué lindo Wow Es bien colonial Miren todo Miren, chicos Vamos a caminar para allá Y a eso Vamos a entrar allá Oh my God Peter, ya estamos dando nadados De lo bello que es Es espectacular Definitivamente voy a venir A explorar mejor Porque ya ven que esto de crucero Porque esto de crucero Es muy como que Apúrate, apúrate, apúrate No tienes tiempo como tal de explorar Lindo Todo está espectacular Vamos a tomarnos una foto aquí Wow Oh my God Qué belleza Se ve como si fuera fake Me encanta Cómo se ve eso Me recuerda a Curacao Cuando fui con mi mamá Ahorita vamos a subir A ver qué hay allá adentro Qué belleza Vamos a ver qué hay Vamos a ir en la puerta Quiero tomar una foto En la puerta Ya que Peter me quiere tomar una foto aquí Vamos a apagar la entrada Para poder caminar En todo esto Eran 10 dólares la entrada Vamos a ir caminando y explorando Miren qué lindo Esta era la cocina Dice Peter Ahí está, miren Kitchen Cocina ¿Qué será eso? No sé Wow, déjenme ver Wow, con esta vista Imagínense Tremenda cocina Wow Yeah Este otro Aquí la gente comía Wow Very nice Aquí no se puede ver Creo que es un baño Oh, Peter dice que cree que es un baño Para bañarte Y con la vista No, güera Oh, mi Dios Miren, aquí está la historia Un poquito de la historia Y nos encontramos otra vez A las personas de ayer Y miren, aquí hay una puertita Bye Y bueno, todo esto te cuenta Como la historia Y todo eso Oh, mi Dios Qué belleza, Dios Wow Defensa oculta Dice Hay tres túneles Acá Que vamos a pasar Tienen esto cerrado, baby Sí, dice que estos túneles son uno de los más largos Tú puedes caminar Esos túneles Que hicieron Guau, guau Guau, mira, eh Palud Oh, my God Oh, I feel like I'm on the boat still Chicos, yo me ando moviendo Pero para todos lados Porque el bote Miren, luz Guau, mira, baby Guau, ¿es eso solo una habitación o algo? Probablemente Guau Miren, chicos Esto era lo que usaban En los tiempos de antes Guau Imagínense con este calor Y sale esto Vamos a ir al otro castillo Que también es parte De lo que pagamos Pero yo le digo a Peter Que O sea Conocer cosas históricas Está chévere Pero Yo quiero conocer Puerto Rico O sea Caminar las calles La comida ¿Saben? Ese tipo de cosas Pero vamos a ir al otro Y ya después Vamos a ver Qué hacemos Chicos Estaba caminando acá Y yo le digo a Peter Baby Esto se me parece conocido Para mí Que Bad Bunny Estuvo aquí Haciendo una entrevista Y miren Este es el mismo techo O sea No se ve No sé si lo pueden ver Miren Esta es la casita Miren Y esta es el mismo techo Miren Esta es Es que no se ve por el sol Esta es esa casita Que está allá Y este es el techo Lo que pasa Ya está feo Y esta es la casa Que la pintaron Que está allá O sea Yo sabía Que Bad Bunny había hecho Una entrevista aquí Le voy a agarrar el pelo Chicos Porque ya hace calor Pero vamos a Caminar por aquí abajo A explorar Estamos en la perra Oh my god Miren los pollitos Chicos Que miniatura Y lo dejan así Como si nada Baby Oh my god Que lindo Wow No pudimos caminar Más allá Chicos Porque Que susto Que pasamos No, no, no Nos dijeron No graben Y hicieron que Peter Eliminara El video Así que dije No, no, no Vamos a devolvernos Porque Oh my god No, qué miedo Vamos ahorita Al otro castillo Allá Y miren Este es el cementerio Supongo que De donde O sea Donde enterraron Las personas Que se murieron En aquel entonces Y así Wow Miren voy a pedirme Un raspado No tienes de Bueno no sé Cómo le dicen Usted Chinola Pacha Pacha Si tienes de parchita Dame una de parchita Porfa Nosotros también Le hicimos parchita En Venezuela Raspadito Aquí bien rico Ay hay de guayaba Gracias 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 Qué delicia Ya llegamos al otro Castillo El Foso Seco Vamos a caminarlo ¿Ves? People were hiding In the walls And people were up there So there was a bridge See this bridge At the door They would bring it up And then you couldn't cross So you would have to try To climb the walls To get in Oh wow And then when you're climbing The walls The guys would be up there Shooting at you Uy con mucho cuidado A ver qué hay allá Uy mira eh Batería de Santa Bárbara Miren In cada huequito de esto Wow Mira ese pájaro ahí Qué lindo Wow Mira ahí queda uno baby Look at him waiting inside Oh my god Miren Peter va a entrar No se ve nada baby Oh my god Wow Qué hay Agua Oh my god Me encanta allá Las palmeras Qué belleza Mira baby Aquí para uno ver Ah no sirve No puedes ver Creo que no puedes ver Ah no Tienes que poner una moneda Creo Oh my god Miren qué belleza Vamos a bajar ahorita Wow No hay nada Oh no Cerraron acá No No tiene un log Nosotros pensábamos que podíamos bajar Pero no No podemos Nos sentamos un ratico chicos Porque vamos a buscar un lugar para comer Y descansar un ratico Me tuve que quitar el sombrero Porque ya me estaba volando Pero sí Estamos sentados aquí Peter está buscando Para irnos a comer algo Comida típica De por acá De verdad Así que Vamos a descansar De la caminata Ir a comer Y ya son que Ya son las 2 de la tarde Y bueno Tenemos que estar en el barco A las 6 y media Así que tenemos tiempo De sobre Vamos a comer aquí en Manolín o San Juan Vamos a ver que tiene Pedimos Bistec Encebollado Dice el que es uno de los más Famosos Así que pedimos Eso Y eso que vamos a comer Estoy viendo a ver que jugo me tomo Mmm Que delicia Ah no No era El que Si Fue el que es el jugo No lo que Ya vamos a pedir Ah ok Gracias Miren y cual es picante Miren esto es lo que pedimos Bistec Eso que vamos a comer Y un juguete de piña Así que se están comiendo ¿Cómo es este baby? Oh sí Se está comiendo Muy buen provecho Viste el que pidió un café Se llama Don Lorenzo Don Lorenzo Dice el que no lo venden En los supermercados En ningún lado Así que Vamos a ver que tal está acá Le pedí yo un cortadito Le llaman aquí cortadito a esto Nosotros en Venezuela Cortadito El negro Si no me equivoco Ya salimos del restaurante Oh my god Estaba buenísima la comida Y salimos súper relajados Vamos a caminar A ver Que encontramos Que vemos Pero estaba deliciosa la comida La verdad Y toda la gente Muy muy chévere Muy nice Chicas Estamos buscando un Marshalls Porque vi que alguien fue a un Marshalls Y miren que lindo Y estábamos buscando un Marshalls Porque necesito ropa Para las fotos Que nos queremos tomar ¿Se acuerdan que les dije? A ver si encuentro algo ahí Pero eso está súper lindo Todo está espectacular Miren que lindo Ves todos los bugs Y los bugs Wow Ok, para donde baby? La calle Que derecho Me encanta Todo es demasiado lindo Chicos Miren que raro este Marshalls Gracias Gracias Wow Miren Totalmente diferente A los de nosotros allá Bueno Vamos a ver si encontramos algo En este Marshalls Pero tienen como Todo Chicos Miren Están súper cómodos De la marca Cushionaire Y están mejor que los cross Están los que tenemos Para los chonclos Sí Porque los cross en la finca Se me mete toda la tierra Estos no Voy a llevármelos Y de paso mi color No encontré nada chicos Pero compré solamente Las sandalias esas Y algo para lavarnos el rostro Y eso fue todo Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando A ver que nos encontramos Todavía tenemos Dos horas Son las cinco de la tarde chicos Estamos sentados aquí En este parque Descansando Y ya un ratito Pues caminamos A nuestro Barco Ya nos vamos ¿Puedes mostrarle al gallo? Se me pide el querer Que les muestre el gallo ahí Pero ya nos vamos Ya nos vamos Todavía nos queda que una hora ¿Verdad baby? No vean como se me pide el gallo ahí No, todavía nos queda Mira como se me pide el gallo ahí Una hora Pero ya nos vamos Vamos a caminar para allá Porque estamos sentados Relajándonos Porque pues no podemos caminar A otro lugar Una hora Piu, 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 piu Piu, piu Piu, piu Piu, piu, piu No me pide el gallo ahí Me pide la gallina Ya Entonces ya Nos vamos De regreso A nuestro bote Y Peter dice que no quiere irse De aquí de Puerto Rico Es que es tan relajante Un poco más de tiempo Porque ayer me los comía, juro Pero no, quiero comer ahorita Descansar, reposar un poco Y tener espacio para mi crepa Miren qué cool, chicos Son casitas hechas con gingerbread Está demasiado lindo Wow Qué lindo Y bueno, el restaurante pues está Que es el mismo que vinimos ayer The Palace Y miren la cola Si está muy cool, no vamos al otro El otro también sirve en la misma comida Este pidió dumplings de appetizer Yo me pedí una sopita Una cremita El perrito agarró Y agarré el steak Así que se están comiendo Muy buen provecho Es hora de ir a buscar mi postre Porque este que está acá comió postre Pero hoy no tenían tiramisú Así que voy a ir a comer crepas Así que vamos para allá A deck 11 Vamos para arriba Ok, para allá, ¿verdad, baby? Ahora voy a ir A la otra lado Voy a ir a mí No hay nadie en la piscina, baby Ah, todo el mundo anda metido en el jacuzzi Te voy a agarrar un ice cream Otro postre va a agarrar No hay nadie en la piscina No hay nadie en la piscina ¿Puedes poner aquí, baby? No, no, no Solo quiero, como lo que hace, casi No hay nadie en la piscina No hay nadie en la piscina No hay nadie en la piscina Hoy tienen sherry, pineapple, nutella. Siempre lo están cambiando. El nutella siempre está. Voy a pedir uno de nutella. Voy a estar otro chico. Solo una? Solo una. ¿Qué te ha dicho? No, nada más. Gracias. Es profesional. Gracias. Él lo hizo mejor, chicos, porque el otro muchacho lo echa en todos lados. O sea, lo echa como diferente. Este lo echa bien balanceado. Chicos, el viento está tan fuerte que el agua, bueno, ya se paró. Pero el agua se estaba moviendo de la piscina, pero horrible. Oh, my God. Oh, my God. No puedo contra el viento. Sale. Está demasiado fuerte. Buenos días, chicos. Voy a ir a desayunar sola, porque este pirito anda duro. Miento. Porque ya se va a pasar la hora del desayuno y él está durmiendo. Y hoy creo que vamos a la playa. O sea, hoy nos vamos a parar en la playa. Así que esto es lo que yo cargo el día de hoy. Pero sí, voy a ir a desayunar solita. El desayuno es lo mismo de todos los días, chicos. Aquí hacen omelé, pero no quiero. Voy a comer tocineta y french toast. Eso es lo que voy a comer. Esto fue lo que me agarré, chicos. Toast, french toast, tocineta. Lo agarré para Peter. Así que se están comiendo muy buen provecho. Ya vamos de salida, chicos. Ya todo el mundo se bajó. Yo es que iba esperando por Peter. Pero mire, me puse el sombrero este, pero está todo torcido. Porque estaba en la maleta y está todo torcido. Y me cambié mis chulitas. Me cargaba mis sandalias esas blancas. Las tubas esas de Enemes. Pero como vamos para la playa y qué sé yo. Dije, voy a poner lo que compré ayer y ya. Y están más cómodas. O sea, así es que vamos a caminar y así. Pero sí, me estoy esperando por él. Pero a cada rato se me mueve porque tengo el pelo limpio. Y cuando tengo el pelo limpio está súper suavecito y se me mueve a cada rato. Creo que ahorita más tarde me lo pongo. No sabemos qué vamos a hacer el día de hoy. En realidad que es pura playa, si no me equivoco. Y a lo mejor nos paramos a descansar en una playa. Bien rica. Quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Pero hoy es día número, ¿qué, baby? Cinco. Y estamos en Antigua. Caminar. Mira el agua, baby. Ok, vamos a ver. ¿Están haciendo el barco, baby? Porque hay muchas personas que caminan aquí y no están haciendo nada. Vamos a ver qué vamos a hacer. Porque las personas que conocimos el otro día, que están en el mismo crucero que nosotros, dijeron que ya caminaron y se devolvieron al barco. Entonces, a lo mejor no hay mucho que hacer. Vamos a ver. Vamos a caminar esto. Y después de aquí probablemente vamos a ir a una playa o algo. porque no hay tanto que hacer aquí porque es una isla bien chiquitica. Entonces vamos a ver qué hay por acá para explorar, para caminar. Pero el agua me encanta el color del agua. Me parece al de Venezuela. Agarramos un taxi, chicos. Y nos van a llevar a la playa. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Chiquitica. Es 20 minutos de manejo. 10 dólares por persona. Y vamos a estar todo el día allá, ¿verdad? Y tiene restaurantes y todo. Cuidado a ti. Pero es muy bien, ¿verdad? Un pequeño pueblo. El sol está fuera hoy. Y ahí está el sombrero, baby, por favor. Ok. Está bien. La otra parte? Sí. Esa es la ciudad de Colonia. Y luego en 1985 se convirtió nuestro museo. Oh, ese museo, baby. El tren número 15, que es Paul. Y luego tenemos el número 8, que es Betsy. Entonces, esos son los dos trenes que usaban el agua de suga. Nosotros bailamos. Y ahora, vamos a ir a la ubicación entre nosotros. Vamos a ir a nuestra casa. Vamos a ir a la ubicación. Tenemos un saludo a la ubicación. Una ubicación. Nosotros veamos un saludo a la ubicación. Nosotros tenemos un saludo. Nosotros nos vemos un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¿Está muy caliente? ¡Wow! ¡Mira las casas allá! ¡Oh Dios! ¡Mira las casas allá! ¡Qué belleza! Sí, solo necesito 5 veces No hay problema ¡Oh Dios mío! ¡Qué rico! ¡Mira las casas allá! ¡Qué belleza! ¡Wow chicos! Aquí me puedo dormir ¡Qué rico! Me voy a meter No trajimos toallas porque Pirito dijo que no lo necesitaba ¡Wow chicos! El clima está demasiado rico Y yo no puedo ver Porque no cargo leer Súper rico el clima Ahorita un rato nos vamos a meter A ver qué tal Y yo chicos tengo cero traje baño Tengo puros traje baño enterizo Porque los otros traje baño Ya los doné Porque primero los compré cuando estaba muy flaca Y estos los compré cuando tenía más peso Porque son medianos y me quedan como grandes Me quedan grandes volando No me dio tiempo de comprar traje baño No nos dio tiempo saben La mudanza, la boda Y al día siguiente prácticamente que nuestra luna de miel No me dio tiempo de absolutamente nada Pero sí, me traje este y otro Que tengo ahí Para utilizar y ya Pero un ratito nos vamos a meter Vamos a ver qué tal está el agua chicos ¡Uh! ¡Si está frío! Uy no, si está frío chicos Pero qué lindo Qué lindo Viste el que se va a meter Yo creo que yo no me voy a meter Está frío Vamos a ver qué hay de comer chicos Porque ya hay hambre Yo creo que me voy a comer Un lobster sandwich Porque pensé que tenía así más como seafood Cositas así pero no Es como muy americanizado Miren aquí está mi lobster sandwich No el más grande pero ajá Y el de Peter Dice el que es un snack Así que se están comiendo muy buen provecho Nos pedimos una agüita de coco ¡Pruébala baby! Y mi sandwich está riquísimo Estamos empacando chicos para irnos Hoy todo el día Fue en la playa No hicimos la gran coca Así que bueno que ya nos vamos Ya nos vamos de acá Creo que Peter y yo no somos personas de playa a playa como tal No nos vamos de acá La última vez en la playa fue... Sí, no nos gusta así O sea, a mí no me gusta mucho el sol Entonces no disfrutamos tanto la playa así como otras personas Me encanta... Me encanta la playa así como tal Yo y ya lo hice No es que los pasamos No miren la planta No se también leída No es que los pasamos Vamos a ir a ver qué hay de snack, chicos, porque la comidita que comimos no fue suficiente Y bueno, me cambié, me puse el mismo vestido que me dio mi amiga Rapidito Porque vamos a regresar a bañarnos para ir a comer en el restaurante Deberíamos probar Bliss, baby Agarré un poquito de esto nada más y que es Korean BBQ y Pad Thai A ver qué tal Baby también agarró lo mismo Estamos aquí, chicos, en el otro restaurante que vamos a probar hoy Que se llama Crossing Miren qué cool, baby El barco, vamos a ir a ver el menú Ah, aquí está el menú, baby Vamos a ver qué tienen el día de hoy Listo, ya para la cena Así ando Vestida para la cena Miren, omitan que esto está arrugado Esto tú lo planchas y se arruga cuando tú te sientas Pero sí, así ando Mi mamá por fin me arregló esto Me cayera Cargo mis cholitas estas que me encantan Porque tiene un poquito de taconcito Y bueno, así voy Creo que hoy no me voy a poner el maquillaje Y miren, ando que es más dando roja Yo estuve en la sombra todo el tiempo Y yo me quemo, o sea Me quemo demasiado fácil Pero sí, vamos a ir a la cena Me voy a pedir un cream Broccoli Tú, baby De French otra vez French soup I'm going to do the mini tostadas Peter va a pedir la mini tostada French onions Y yo solamente me voy a pedir un Este cream Y creo que me voy a comer Mi shrimp fettuccine al fuero Que está bien rico Bueno, estoy debatiendo Si pedir esto O este que está acá Me pedí mi sopita de brócoli Bueno, cremita de brócoli Y Peter está obsesionado con el de cebolla Peter pidió aquí unas tostaditas Pensábamos que era más grande Pero son chiquicicos Se ve bueno y te voy a probar Pidito pidió esto Short rib Short rib Pero viene con pasta Y pareciera que fuera La pasta que comemos asiática Y yo me pedí mi fettuccine otra vez Porque amo la pasta No fue suficiente comida para Pirito Así que se ordenó Un pollito frito Se ve rico Hora del postre, chicos Pero ahora Ya no tienen el tiramisú Era mi favorito Vamos a ver Ayer no comí nada de postre Si no, me toca comer crepes Bueno, todas las noches como crepes Pero Vamos a ver si me pido algo aquí No sé Miren el postre de Pirito Con cerezas y alcohol Gracias Y su helado Y yo me pedí un banana sweet Ya nos vamos al piso 11 ¿A comer qué, baby? Crepas 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 Bueno, ya saben Hola ¿Y chava? Ya saben Tengo que agarrar mi crema Ya estamos en el cuarto ¿Y qué fue lo que dijiste, baby? Hace ocho horas Bait time Bait time Esto es lo que normalmente hacemos Hacemos a nuestros perros Pero nada Ya estamos aquí Íbamos a ir a ver un show Pero, oh my god Es a las nueve y media ¿No sabes? Como subo uno viejo Y queremos ir a la mesa Ya queríamos acostarnos Relajarnos Y aunque hoy no hicimos la gran cosa Pero ya saben Normalmente estar en el sol La playa Todo eso Pues cansa un poco Pero estamos llenos Así que pues Ya Vamos a pasar a despedir Ustedes Gracias Como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Mañana es día número 6 Y mañana vamos para ¿Ode, baby? St. Martin También es playa Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vimos unas cositas De unos bus Algo así Vamos a ver ¿Qué pasa? Pero bueno Ahora sí Me despido Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darnos like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y en donde quiera que estén Y nos vemos cuando, baby Mañana Bye